hola hola aquí nuevamente tu servidor miguel ángel a ley de ruina el ángel de la ley si una persona no para los alimentos comete un delito ahora venimos con un tema que espero sea muy útil para ti y la respuesta es si no es otra cosa que el delito delito de omisión a la asistencia familiar pero vamos a tener algunos presupuestos comencemos con lo que dice la ley en este caso el código penal delito de omisión a la asistencia familiar o incumplimiento de obligación alimentaria el comité cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años con prestación de servicios a la comunidad si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en conveniencia con la persona o renuncia o abandona maldiciosamente su trabajo la pena será uno menor de uno ni mayor de cuatro años si resulta lesión grave o muerte o éstas pudieron ser previstas la pena será lo menor de dos ni mayor de cuatro años entonces dentro del delito de la omisión a la asistencia familiar o incumplimiento de obligación alimentaria tenemos tres supuestos el primer supuesto es que se incumpla la obligación establecida en una resolución judicial eso es muy importante porque si no hay proceso de alimentos si no hay una sentencia donde se fija alimentos o una medida cautelar una asignación donde se señale que se pase alimentos no estamos ante un delito entonces a veces me llaman me dicen señor abogado el papá de mis hijos no me pasa alimentos y quiero que lo denuncie usted por ese delito que no pasa alimento la persona no sabe el contexto que tiene que ver detrás para que pueda ser delito lo primero es que tiene que haber una resolución judicial que así lo establezca en uno de nuestros programas anteriores justo hablamos del cobro de delegados respecto a esto hay dos posiciones hay una posición que señala o piensa que el solo incumplimiento el solo incumplimiento de lo que dice la resolución un ejemplo mi resolución me dice que sale en julio me dice que debo pasar alimentos y ya estamos diciembre han pasado cinco meses está por cumplirse el sexto pero estamos en cinco meses y no cumplí con pasar alimentos entonces hay algunos que dicen que el delito ya se consumó y hay otra posición que dice no tiene que haber el requerimiento formal que cosa es esto no solamente es una resolución que se establezca la pensión de alimentos sino también tiene que haber un procedimiento de requerimiento formal este requerimiento formal es el cobro de los delegados que termina con la aprobación de la liquidación realizada por el perito judicial y su requerimiento al obligado este requerimiento se tiene que hacer en su domicilio procesal en su casilla electrónica y en su domicilio real para que esta persona luego no aduzca que no se le ha notificado válidamente en consecuencia no ha incurrido en el delito muy importante que dentro del proceso previo ante el tema penal se establezca bien el tema de la notificación se notifique tanto a su casilla electrónica tanto a su domicilio procesal así como a su domicilio real una vez que se verifica esto el juez le da el plazo de tres días para que cumpla con el pago en este recorrimiento le dice habiéndose aprobado la liquidación normalmente dice así en su texto ordenó se pague los de vengados señalados le doy el término de tres días bajo apercibimiento de remitir copia de los actuados al ministerio público para los fines de ley cuáles son los fines de ley el delito de omisión a la asistencia familiar entonces las copias de los actuados una vez que se la requirió pasaron los tres días no cumplió con el pago tienes que presentarle un escritor al juez solicitando que remita la copia de los actuados al ministerio público van a poder pasar dos cosas hay algunos jueces que son dirigentes y tienen un presupuesto dentro de su jurado y ellos que hacen ellos directamente le sacan copia de todos los actuados y se lo remiten al fiscal eso es una opción hay algunos jueces que tienen presupuesto y tienen eso sin que todavía lo hacen hay otros jueces que te dicen cumplas el apercibimiento señalado previo facilitación de la parte demandada de las copias entonces que cosa quiere decir esto que lo debemos entender porque tienen un amigo o colega que dicen oye el juez nunca mando mis copias a ver tráeme la resolución para leer pero yo leo y dice oye pero el juez te esta diciendo de que para que pueda enviar copias tu tienes que ir al juzgado sacar las copias y facilitar esas copias al juez porque no todos los juzgados cuentan con presupuesto yo les estoy hablando de la práctica de la vida real no les estoy hablando de un cuento de lo que dice el libro le estoy señalando lo que pasa en los casos concretos pasa entonces que hay algunos juzgados que no tienen presupuesto y que dicen que en la misma resolución tú facilitas las copias entonces va a sacar las copias una vez que tiene unas copias recién se los remite al fiscal el fiscal recibe las copias del juez recién allí el fiscal comienza la investigación por este delito de omisión de la asistencia familiar ya quiero tener en cuenta va a pueden pasar dos cosas también uno que el fiscal en su propio despacho realice las pruebas las diligencias que consideren necesarias que normalmente son la toma de las declaraciones de las partes y hay algunos fiscales que dicen que no no derivan a una dependencia policial para que la dependencia policial realicen las diligencias que el fiscal ordena una vez que se realicen las diligencias que el fiscal ordena recuera los medios de convicción o los medios de prueba y formaliza su denuncia si es en Lima Centro todavía está vigente el código de procedimientos penales así que se te llevará el caso de acuerdo a eso si es en los distritos judiciales donde está en vigencia el nuevo código bueno el fiscal formalizará su denuncia se iniciará la investigación preparatoria y pues que es lo común una vez que se comienza el proceso ya comenzamos con el derecho penal premial o el derecho penal donde las partes tienen la opción de ponerle fin al proceso tenemos lo que es el principio de oportunidad y normalmente estos casos de emisión a la asistencia familiar por la misma ley se van a llevar a cabo por lo que se llama el proceso inmediato el proceso inmediato dentro de los procesos penales es un proceso especial muy corto ¿por qué? porque ya bien es corto porque ya tiene todos los elementos de convicción y simplemente el juez va a valorarlos y va a determinar su resolución si es una absolución o si es una sentencia entonces tenemos el derecho penal del premial con el principio de oportunidad tenemos el tema de la terminación anticipada también decir señor juez ¿sabes qué? yo me acojo a la terminación anticipada acepto los cargos es una opción y la otra opción es que el juez dentro de este proceso inmediato termine el caso con una sentencia condenatoria a lo resuelto por el juez penal si usted no está conforme con la sentencia puede presentar recurso y apelación para que el superior general lo pueda resumir le debo decir como dato que la mayoría de los casos que hoy día tienen los juzgados son estos procesos de omisión a la asistencia familiar de verdad es muy común es muy recurrente y es importante pues que denuncies si no denuncia si no estudies la formalidad no va a pasar nada vamos dentro de este mismo delito tenemos a una segunda figura si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en conveniencia con otra persona o renuncia o abandona valiciosamente a su centro de trabajo la mayoría de las personas se queda con el delito de omisión de asistencia familiar con la primera parte y no tocan esta segunda parte donde se simula otras obligaciones alimentarias por ejemplo que se hace se va a un centro de conciliación y se hace una conciliación con los padres o se hace que el padre le formule una demanda de alimentos ¿no? ¿cuál es el caso común o típico? ah, yo tengo un trabajo formal donde van un cierto monto de dinero ahí como sé que me van a descontar ¿qué hago? renuncio ese renuncio es un delito ojo es un delito teniendo en cuenta eso es muy importante y en este caso la pena cuando renuncian o simulan la pena es no mayor de uno no menor de uno ni mayor de cuatro años hay una tercera figura dentro de este mismo artículo si resulta lesión grave o muerte o estas pudieron ser previstas la pena preventiva de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años entonces si pues producto de este desamparo ¿ya? la víctima sufre una lesión un daño o muerte aquí pues ya estamos con un delito lastimosamente las penas todavía en estos casos son muy bajas muchos abusan de esto y piensan que no le va a pasar nada ¿no? no se presentan a los juzgados y luego cuando son sentenciados recién llegan donde los abogados y piensan que los abogados van a solucionar el tema y vienen con un tema ¿sabes lo que dicen? cuando vienen estos señores dicen por si acaso yo nunca me he presentado a ninguno de los casos ¿sabes? yo nunca me presenté en consecuencia eso no se me aplica ojo es más los sentencian ellos dicen no esa sentencia yo no la reconozco no es válida después cuando los entienden los llevan ahí recién toman conciencia quieren que el abogado resuelva el tema cuando ya es muy tarde mi recomendación señores demandados por procesos de alimentos desde la notificación de la demanda ingresen al proceso ejercen su derecho de defensa luego cumplan con el pago para que no cometan estos delitos que los pueden perjudicar ya saben mi recomendación muchas gracias hasta una próxima oportunidad